Nadie le da el corte que le da el lado Brilla la noche como una estrella Va conmigo hasta que la nave se estrella En mi corazón ella deja huella Papito yo me dio un regalo Ella me acompaña en lo bueno y lo malo Ella me levanta con el sol en los palos Pero en lo mismo no yo me quemaba Yo siendo un diablo me diste sol más camionada ¿Qué haces tú cuando menos me lo esperaba? Me robaste la calma y por eso eres la indicada Pero no desapareces cada vez que usted me besa Me interesaste la vida y yo por ti siento cabeza Me sentí en esquizo aunque mi nombre calle presa Y yo que voy menos mi hijita en pensar con grandeza Hablando de pensar yo te enamoré Y en este mundo ciego mi ojos te ves Tu cara como el loro correo yo te aboré De cualquier punto hermosa como una Mercedes Yo no desaparece cada vez que usted me besa Me interesaste la vida y yo por ti siento cabeza Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.